Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy el título es Homenaje a la vida moderna de Berlín. Me parece que se llama, tengo que leerlo, Postdamer Platz. Yo, Berlín, he leído una novela que es muy famosa que se llama Alexander Platz y cuando lo estaban reconstruyendo eran todos plazas de esas súper famosas, ¿no? Porque la Postdamer, esta plaza, era también famosísima. Nunca he estado en Berlín, debo ir alguna vez simplemente para comprobar las plazas que he leído y nunca he visto. Bueno, pues esta es una de ellas, mira. Este cuadro es bestial de famoso. Tanto es así que durante muchísimos años el dueño es privado. Entonces el Estado consigue que lo deje para una exposición que partía de aquí porque es que, en resumen, esto está hecho pocos días antes de la Primera Guerra Mundial. Y como veis son varias prostitutas, en realidad eran tres amigas del pintor, las cocotes, algo así se llamaba. Y están desde varias perspectivas distintas, unas perspectivas imposibles. Esto es expresionismo. Se habla muchísimas veces del expresionismo. Y su autor es Ernst Lubis Kirchner. Y la hace 1914, como he dicho. Bueno, pues lo que estoy diciendo es que este cuadro consigue el Estado que lo preste el dueño y cuando lo presta, entonces empieza a hacerle oferta a cual de todas más tentadora hasta que consiga comprarlo. El cuadro es como el inicio del impresionismo. Este es un impresionista. Mirad los hombres, cómo se simbolizan. Lo de menos que se parezca o no se parezca es lo que significa, lo que se está viviendo en ese momento en Berlín. Pero, con la independencia de eso, Berlín era una ciudad muy libre, era una ciudad muy puntera en aquel momento. Y este hombre está siendo que es jovencísimo en ese momento. Como os he contado también del otro día de la entrada de Cristo en Bruselas, lo que está haciendo es, como una esponja, está, digamos, devolviendo, como un espejo, está devolviendo los reflejos de lo que recibe, de lo que percibe, ¿no? Y lejos de la actitud moralizante de mostrar varias prostitutas haciendo la calle, que además son viudas de guerras por su velo y su apariencia y tal, que no tenían las... la policía no las represaliaba porque les daba penillas, porque tenían niños pequeños, porque eran jóvenes y tal. Es que había habido una guerra franco-prusiana en 1878, no me acuerdo de la fecha, y quedaron muchísimas viudas. En España, después de la guerra civil, había Graham Greene, que estaba en los servicios secretos, y estaba en Gibraltar, decía que se pasaba en España porque había unas prostitutas guapísimas, jovencísimas, que eran mujeres viudas, que se murían de hambre ellas y los niños, y entonces podía elegir entre mujeres guapas por nada de dinero estar con ellas. Y, o sea, quiero decir que eso no es una rareza, es algo bastante común. Bueno, el caso es que... mirad, este pintor es la bomba latra, que este pintor, no sé si es el fundador de Brouquet, del Puente, y que son un grupo en Dresde, de estudiantes de arquitectura, que son los expresionistas. Mirad, el expresionismo es alemán 100%, y nórdico 100%, el grito expresionista, pero es que su carácter trágico es que lo llevan en la sangre, lo mismo que los chalaos de los sureños, pues somos más surrealistas. Dalí no puede estar en Alemania, obviamente, ni os cuento, pandillas más jarotes que somos nosotros. Entonces nosotros tenemos... eso que dicen, los españoles son así, los alemanes son... Pues algo hay, algo hay, pues... Porque es que... ¿Sabéis lo que hizo este autor poético? Pues se fue poniendo nerviosillo, con un problema de ansiedad, de ansiedad, de ansiedad... Al final se ha pegado un tero la boca, con 58 años, y no le iba mal la vida. Y él se había ido muy en Davos, y en Davos hay ahora mismo la mejor colección privada, el mejor museo para ver obra suya. Pero la obra suya, de la última época, que estaba, por lo visto, en Pastilla Hillo, estaba un poco perdido, porque unos nerviosismos, todo producto de la guerra. Por otro lado, normal, eran jóvenes. Pues ya no tiene tanto valor como, por ejemplo, el cuadro este que hace, que es como un reflejo de esta sociedad deshumanizada, que ahora mismo ya Berlín es una ciudad poderosísima, Alemania es la primera potencia mundial, y bueno, y eso le cuesta una guerra, obviamente. Y la segunda, tres cuartos lo mismo, la segunda porque fue el tonto Hitler. Pero volvían a tener misiles, etcétera, etcétera, y eso no podía permitirlo el gigante del norte americano. En fin, de hecho se llevó todo al von Braun y todo esto, que son los que llegaron a la luna. Bueno, vamos a ver si empezamos con la obra. Tengo tanta fuente, saca tantas cosas, que no sé ni de qué hablaros, de verdad. Ya casi estoy por callarme. Bueno, la Posdamer Platz, bueno, es un cuadro bastante grande de los cuatro estudiantes de la Escuela Superior de Dresde, que luego él se cambia a Berlín, que fundan el grupo Die Brücke, se escribe Die Brücke, se dice I porque lleva dos puntillos arriba, Brücke, en 1905, que es súper histórico. Los expresionistas que son muy alemanes y es un rechazo a la deshumanización de la vida industrial. Es una pintura de gran formato, pero él está también haciendo un canto a la libertad de Berlín en ese momento, que le faltaba cinco minutos. Decía, no sé cómo decía, el ciudadano llevaba todavía el sombrero y la cabeza. Dice, después de la guerra no tenía ni sombrero ni cabeza. Eso es lo que decía el autor, no sé, tengo que poner ahí frases, pero es que, como me ponga la gran frase, esto no prospera. Esta es una pintura de gran formato, del ciclo, de escena. Hace una serie del pintor Lubin Kirchner de 1914. Muestra las cocotes, que se llaman, qué nombre tenía, así tan francés, cocotes, vestida elegante, como se llamaba, por decir, ya eran viudos, llevaban velo a las prostitutas en Berlín en una escena de medianoche. Sí, porque el reloj pone marca medianoche. Actuando pretendiente y posando en una isla de tráfico, en la Postdamer Platz de Berlín. La historia del arte la considera una obra importantísima. Es como una piedra angular de los cuadros de Berlín con escenas callejeras anteriores a la Primera Guerra Mundial. Realmente la pinta, días antes que empiece, ha estado en el nuevo Berliner de 1987, la exposición de la Galería Nacional. Esto también es la documenta de Kassel. Para los alemanos es un símbolo esa pintura, refleja toda una época. Os tengo que hablar también de Otto Dix, que ya he hablado y este también, pero volveré a hablar. La imagen tiene un formato de retrato, o sea, dos metros por metro cincuenta. Fue propiedad privada durante muchos años, como he dicho, se prestó a la Galería Nacional de Berlín y ahí tentaron, el Estado tentó al dueño hasta que consiguió. En 1986, no creáis que no le faltó gana, porque esto está pintado, no me acuerdo del año, 1914, 1914, 1987, panzada, año. No quería soltar prendas, la debió de vender bien. Se compra en 1999, más tarde todavía. La imagen de Kirchner es una de las llamadas escenas de la calle de Berlín, que es una serie de imágenes que están realizadas después que se muda desde a Berlín. Son todos estudiantes de arquitectura que abandonan la arquitectura y se dedican a la pintura. Él cambia de Dressberlín entre 1913 y 1914. Son un grupo. Muestra una situación de medianoche en la postdamer Platz de Berlín con numerosas figuras que representan a los transeúntes. Los transeúntes son de lo más raro. Son como varias perspectivas en una. Van como con los pies abiertos. Esto parece que tropiezan. Todos los hombres llevan como las piernas abiertas. Son muy raras. Esos alemanes son muy raros. Los transeúntes se mueven en direcciones diferentes. Pero bueno, estaba mostrando el caos que sentía la gente también. Los hombres van vestidos de negro, los hombres de negro y las mujeres van vestidas de rosas. En primer plano del cuadro una especie de isla de tráfico que también puede interpretarse como una bandeja muy inclinada en la que te puedes deslizar fácilmente. Son prostitutas que son bastante elegantes dispuestas a incursionar y a pararse juntas. La mujer pelirroja de la izquierda. ¡Qué fascinación tiene la gente con las pelirrojas! Yo no he visto ni cosas igual. Las pobres morenas no tenemos público. Bueno, si no me hagáis caso. La mujer pelirroja siempre es la rubia, la tentación rubia. Las pelirrojas. Las morenas somos las que ponemos el fríaparato, la lavadora, las que le decimos al niño corta la tele, no seas pesado. Somos morenas. La mujer pelirroja a la izquierda. Fija, está vestida de negro. Es viuda de guerra, uy, viuda de guerra, que lleva un velo en la cara y lo cual indica que la figura solo se completó después de que se inició la guerra en agosto de 1914 que es... Y ella se muestra totalmente de perfil. Mirad. Here you are. Qué mal rollito de a mí esto. A ver. Es que como es tan raro, ¿no? A ver, mejor. Esta es la del velo. La derecha viste azul prusia y se muestra de frente. Es todo como muy racional. Ambas usan zapatos negros de tacón alto. La mujer vestida de azul parece darle un pequeño empujón con el pie derecho a su amiga. Que se haga un lado, algo así está diciendo. La pose orgullosa de la mujer se ve reforzada por los sombreros extravagantes y las expresiones faciales desdeñosas por esdillas. Parecidas a las máscaras de los rostros estrechos. Las figuras masculinas de fondo son posibles pretendientes que cruzarán la calle para hacer contacto. La posdame Ermanhoff está en el fondo de la... que es irreconocible, cuyo reloj marca las doce. En el borde izquierdo de la imagen hay un palacio de recreo con el entonces conocido lugar de encuentro Café Piccadilly que luego se convierte en el House Butterland. Las dos mujeres son dos bailarinas de discoteca. No sé qué discoteca había entonces. Erna Schilling será dos... yo qué sé... de café teatro, café concierto. Erna Schilling y su hermana Gerda que eran amigas de él. Amigas berlinesas de Kirchner con la que hacía un trío. Son casi del tamaño natural la pintura de gran formato. Por eso Kirchner le dice... le recomienda colgar el cuadro pegado al suelo. El entorno lo hace tamaño natural. El entorno y el fondo con la otra figura aparecen desproporcionados y distorsionados. Le importa 33. Estar hablando desde la emoción. ¿Qué es tan emoción? Se fue voluntario a la guerra y vino atacados los nervios con una ansiedad y ya no se le quitaron nunca. El tema de la obra no es el cuadro sino la relación entre las figuras. La conexión entre el primer plano y el fondo de la pintura está formada por hombres. Tiene como varias perspectivas distintas a la vez. Los hombres tienen todos como las piernas abiertas. Están colocadas de izquierda a derecha de las mujeres. Su sombrero en diagonal sobre su cabeza. Por lo tanto pretende referirse a la catástrofe que se les viene encima de la primera guerra mundial que está en el aire. Dice el ciudadano todavía tiene su sombrero en la cabeza pero pronto perderá su sombrero y su cabeza. Después van a tener la república de Weimar que van a levantar cabezas pero llegan los nazis y paqués. Las mujeres se apartan de los hombres y se disfrazan lo que aumenta aún más la tensión erótica entre los grupos de figuras que pretende el artista. En este cuadro el artista logra crear una tensión atmosférica el artista jovencísimo y nerviosas y las prostitutas también. Entre las figuras individuales aisladas y alienadas la arquitectura la escena y el colorido los tonos irreales el del rojo y el rosa los tonos verdes radiantes la superficie de la carretera en fin. Tiene como los expresionistas tienen una particular manera de moverse dentro de lo que son los ¿cómo se llama? los colores pero también hay que unir a esto que en aquel momento hay luz de gas lo cual es lo que hace que la luz sea un poco verdosa la luz de gas en Berlín y hay una composición también de ángulo oscuro con pico en forma de V en forma de cuña tiene un punto violento la obra no voy a ser soy sincera y eso hace que crea un elemento como agresivo es como muy agresiva pero a la vez yo comprendo que mostró lo que sentía en el momento Kirchner describe en su reseña titulada tengo que leerlo Darbenck en 1925 la composición de sus escenas callejeras como sensaciones no figurativas es que es así es que ya me diréis que figurativo puede tener esto todos los hombres con las piernas abiertas los suelos verdes el cielo colorado negro estas en medio en medio de una plazoleta yo que sé y que el sentimiento que se cierne sobre una ciudad como la gente compone masas y se mueve en órbita puede entenderse como una suerte de líneas de fuerza la imagen probablemente se inició en la primavera de 1914 pero no se completó hasta después de que comenzara la guerra en agosto hay una celografía de Ernst Lubick que es muy parecida a esta Ernst Lubick Kirchner que muestra una escena similar pero al revés los de Brück vuelven a sacar la celografía porque los alemanes aparte de haber hecho la imprenta siempre son muy buenos grabadores entonces la celografía es muy medieval a mi me encanta la celografía el grabado pero termino con las manos ensangrentadas porque pierden la punta la gubia y tienes que estar sacando punta y sacando punta y dale que te pego y pierdes la punta y al final tienes todas las manos ensangrentadas pero tiene unos resultados maravillosos bueno según la historiadora del arte de Manburgo Hayan Sunkin la representación de la mujer de la izquierda como viuda de guerra pues yo que sé lo que dice esta mujer tiene un significado estoy leyendo especial en esta pintura de Kirchner las prostitutas que se revelan como viudas después de la guerra franco-prusiana entre 1870 y 1871 están mejor protegidas de las represalias policiales por un lado la viuda de guerra es que mirar ir a hacer la calle vestida de viuda es como un poco inquietante yo que sé va bien en tierra el rollo viudo no sea que levante la cabeza a tu pobre marido la viuda de guerra representa la obligación social del duelo y la abstinencia pero por otro lado tiene una mujer joven que perdió a su esposo en la guerra y está al borde de ganar dinero debido a su mala situación económica las pensiones se pagan según el rango no según la duración del esfuerzo bélico de su existencia ciertamente también a través de la prostitución ella vuelve a estar disponible sexualmente y por lo tanto se degrada al objeto del sexo opuesto no sé como muy particular bueno el velo de la cabeza parece una jaula a mí me da mal rollo que no vea y realmente el pintor lo que quería era eso que fuera una pintura inquietante muy inquietante tan inquietante que se pegó un tiro a los 58 años tiró un tiro en la boca por un lado los males sociales podían llevar a la viuda de guerra a la prostitución pero por el otro las mujeres podían llevar luto y no mostrar ropa poses o gestos provocativos en la sociedad partidiscal el velo de la viuda sirve para controlar la sexualidad femenina la visión emocionalmente controlada de este al principio tiene amiga adora a su amiga pero conforme va perdiendo la cabeza se vuelve un misógino que todas las mujeres son yo que sé la antesala del diablo se pone mucho a lado pero sobre las mujeres no la reduce a sus portadoras emocionales en este cuadro sobre todo su vida interior mental sobrecargada se manifiesta particularmente clara aquí en 1914 fue un año especial para Kirchner parecía Brücke tendría éxito pero claro como llega la guerra mundial la primera guerra mundial pues qué éxito va a tener ninguno le tocó irse a Davos porque no lo admiten porque le dan se pone enfermo de ansiedad y le toca irse a Suiza con lo cual ni artista ni nada y la primera guerra mundial acaba con la esperanza de Drie Brücke Kirchner desarrolla cada vez más un nerviosismo relacionado con la ansiedad que luego es patológico como que se suicida en 1915 se ofrece como voluntario para el ejército pero su crisis personal no puede superarla sino que le lleva a cambiar su imagen de la mujer de la función conveniencia ideal a sentimientos y lo lleva a una continua satanización de la mujer y ya solamente ve puta no creáis que hay más de dos hombres así no ven nada más que puta por todo sitio y yo digo pues si fuéramos todas putas no sé no habría niños en el mundo qué tontería por favor pero bueno se le fue la cabeza el Kirchner Museo yo no sé si el Kirchner tiene cuatro o doce tiene un montón de cuadros ese hombre el Kirchner Museo de Davos posee la mayor colección mundial de su obra en 1903 Kirchner está en Munich para estudiar pintura esto es un post de su biografía en la Escuela de Bello Arte en 1905 Fundal de Brücke o se ha hecho un resumen de la biografía que quería utilizar colores puros etc etc tipo el rollo favorismo los primitivos etc etc ellos junto a The Blau Reiter pues querían ser son los la vanguardia alemana tiene una importancia en todo el mundo son la segunda oleada de expresionistas destaca el color cálido subjetivo fulgurante pues pintan las caras en verde unas locuras que para qué pero son bonitas y muy originales tienen formas planas con poco interés por los volúmenes la perspectiva que hacen unos escorzos que son unos disparates que yo que sé trazados con una ley con líneas gruesas como las incisiones de madera porque este era muy buen grabador es decir a mí es que el grabado me vuelve loca son estos artistas las que recuperan las técnicas de la xilografía de origen medieval los temas son generalmente escabrosos en sintonía tiene obsesión con pintar la prostitución y demostrar la prostitución local nocturno de dudosa reputación calles angostas con personajes trajeados quienes sigue viviendo en Dresde hasta 1911 y después se va a Berlín como he dicho antes y refleja la excitación que hay en Berlín pero sobre la ciudad tan libre que era era una ciudad muy moderna él se fascina también con Berlín y se interesa por el mundo de la prostitución callejera se fascina totalmente un ejemplo de las prostitutas en rojo que es un cuadro suyo que el Thyssen tiene siete obras del artista en 1914 con el estallido de la primera guerra mundial es movilizado pero sufre una crisis al retornar de la guerra de 1915 su situación mental empeora y encima lo atropella yo que sé de Evangelico era un gafe tuvo que optar por la tranquilidad en Davos donde sigue pintando paisajes tranquilos y menos estimados por la crítica actual en 1937 en plena ascensión del latismo su obra se califica de arte degenerado y le destrozan muchísimas muchísimas obras se la queman era un gafe de mucho cuidado los pobreticos este y su situación emocional empeora a raíz de ello y se pega un tiro en la boca en Fraudelich cerca de Davos en 1938 y está allí enterrado la gente lo adora bueno espero que os haya gustado hasta mañana la gente lo adora y lo adora